Finalizaron las válidas del campeonato de BMX en Peñamonte Subaté, con resultados positivos para los corredores del Club Caciques. Bueno, el balance realmente pues muy positivo, satisfecho con lo demostrado en este torneo de Peñamonte, en donde desde lo más pequeño hasta lo más grande del Club Caciques fueron grandes protagonistas. Fue un proceso paso a paso para poder conseguir los objetivos. Primero que todo gracias a Dios y gracias a los profesores por ayudarme a lograr esto. Porque en la primera quedé tercero, en la segunda quedé primero, en la tercera quedé de tercero y en la cuarta quedé de quinto. Con la última válida llegaron los premios y la oportunidad para subirse a lo más alto del podión. Porque gané a todos, lo pasé. Una de niños me ganó, el que era de Bucamanga. Después yo gané la final y me leí en el tofeo. ¿Cuál fue la más difícil? ¿Esta, la primera, la segunda, la tercera, la cuarta? ¿Cuál fue más difícil? La final. Porque el niño casi me ganaba por un pelo. Se cierra un semestre con resultados positivos. Aquí los protagonistas de estas válidas. Ratificamos los primeros puestos, entre ellos Matías Rodríguez, Juan Camilo Acero, Matías Ospino, entre otros que hicieron una gran participación. El turno ahora para estos pilotos será el campeonato nacional.